Hola a todos ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, como les puse en mis historias de Instagram Normalmente pongo una lámpara Normalmente me maquillo Me peino, creo que no me peiné Para hacer mis lives Pero bueno, hoy decidí hacerlo diferente Hoy decidí hacer... Pero bueno Decidí hacerlo así, completamente al natural Pues no sé, porque me dieron ganas Y bueno, en este momento voy a ver si ya está Alexa con nosotros De Ritual Sanación El día de hoy yo creo que vamos a ver un tema padrísimo Que es cómo empezar a sanar Que ya lo platicaremos ahorita con Alexa Pero bueno, sanar es un tema que de alguna manera nunca termina Siempre continuamos sanando y sanando y sanando Pero bueno, cómo empezar, ¿no? Para todas estas personas a lo mejor que no han conectado con esta parte Porque sin duda todos tenemos muchísimas cosas que sanar y que trabajar Así que déjenme ver, ya está Alexa A ver si... Hoy hice una prueba Ahí está ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alexa? Bien, súper bien, súper emocionada de este live Ay, yo también De verdad, muchísimas gracias por estar en este live de hoy Para toda la gente que nos está viendo en este momento Bueno, les cuento un poquito de Alexa Ella es terapeuta Tiene la cuenta de Ritual Sanación Donde la pueden seguir Donde estamos compartiendo en este momento Da talleres para mujeres La verdad es que hace mil cosas increíbles Yo justamente estoy tomando un taller con ella Y bueno, por eso justo la quería invitar el día de hoy Para poder platicar con ella de este tema Ay, muchísimas, muchísimas gracias Patti Estoy súper emocionada de hablar de esto Y ahorita estaba como que un poquito bajando ideas De realmente lo que significa sanar, ¿no? Y justo estaba recordando Al final todos empezamos Pues de un punto Nunca nos podemos estar comparando con el de al lado Y creo que es un proceso súper personal Que lo primero que hay que tener como muy, muy, muy claro Es que cada quien tiene su tiempo, su espacio Y no juzgarnos, ¿no? Yo creo que eso es como que lo más así Sí Lo más básico y como la base de esto Entonces, este A mí sabes que se me hace padrísimo también Pensar que no hay persona que no tenga nada Que sanar, ¿no? O sea, justo hoy estuve todo el día pensando Como en este tema Y de verdad pensaba yo Claro, a veces te puedes hacer pato Y decir, no, yo soy perfecto de todo Todos tenemos cosas que sanar O sea, este es un tema universal para todo el mundo Y creo que sobre todo en esta época Que tenemos más tiempo Para estar con nosotros mismos Nos damos cuenta muchas veces de las cosas Que en el estrés y el ajetreo de la vida cotidiana De pronto vamos dejando de lado, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil hacerse De decir, no, pues todo está perfecto Y en estos momentos Que realmente es como también Un viaje introspectivo para todos Te das cuenta que todos tenemos Muchísimas cosas que sanar Y que está bien Y que el proceso de sanar además Nunca termina Siempre seguimos sanando Y sanando Y sanando Sí, la verdad es que sí Eso es bien complicado También luego saber frenar Y como que integrar Todo lo que has aprendido, ¿no? Porque al final es un recorrido Que cuando inicias Como con la intención muy consciente Pues no vas a parar nunca, ¿no? Sí Entonces justo Ahorita estaba Me llegó a la mente Este Una vez que estaba platicando Con mi hermana Mis hermanas y yo Nada que ver en nuestro rol Cada una está como con sus rollos Y sus temas Y la verdad que entendemos la vida De una manera bien diferente Pero Le estaba contando De un curso que estaba haciendo A mi hermana Y no sé qué Y de la importancia De que nosotros sanemos Y de que entendamos De cómo Cómo vivimos nuestras emociones Etcétera Y me dijo Pero a ver ¿Qué pasa Si no tienes nada que sanar, no? Si Estás muy bien en tu vida Eres feliz Tienes trabajo Este Tienes amigos Tienes Creo que llega un momento De nuestra vida Donde nos cae literalmente Como un cubetazo De agua fría Y entre Más dejes pasar Más dejes pasar Pues más frío Te va a caer Todo esto, ¿no? Sí Entonces Yo creo que lo primero Que hay que Como que empezar Este camino Es tomar conciencia De qué es lo que queremos Sanar nosotros Porque hay muchas veces Que tenemos Invinidad de cosas Que traemos cargando Pero no es el momento Sí Entonces Hacer como Conciencia De qué es lo que nos interesa O qué es como Esa piedrita en el zapato Que nosotros Traemos En este momento Y de ahí va sacando Y una y una O sea Cañón de cosas, ¿no? Es como abrir Un closet Infinito Entonces Estaba pensando Un poquito Pues como Realmente Cuáles son Los pasos O cómo yo Inicié O Cómo te diría Como un proceso Este Pues para empezar Por este caminito, ¿no? Que al final Claro No hubo un mundo Entonces Yo creo que lo primero Que Que hay que hacer Es Comprometernos Con nosotros mismos La constancia Y Dejar Dejar la culpa Y dejar el juicio Porque creo que son como Las emociones Con las vibraciones Más bajas Claro Y entramos como En ese rollito Nos No No Nos sacan de ahí, ¿no? Entonces Uno Yo creo que es empezar A hablar con nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es como Literal La brújula Para Pues para Esta vida Para saber Cómo movernos Y empezar a entender Nuestra intuición Los mensajes Por qué El porqué De las enfermedades De cualquier dolor de cabeza De alguna alergia Que te haya salido Todo esto Tiene un porqué Y son mensajes Que nos está mandando Nuestro cuerpo Porque al final No solamente Es nuestro cuerpo físico Claro Es espíritus Que estamos Dentro de un cuerpo Más no somos Un cuerpo Que contiene Un espíritu, ¿no? Entonces Es como nuestro coche En este En este planeta Y en esta Experiencia Que hemos decidido Venir a vivir Oye, qué padre Perdón que te interrumpa Qué padre que lo digas Porque también Yo creo que Muchas veces Hay cosas que A lo mejor No sanamos Y que claro Tú te puedes seguir En tu día a día ¿No? Como que No sé Esta gente Que es como Muy workaholic Y que todo el tiempo Está de alguna manera Trabajando Y trabajando Y no No se sienta ¿No? Como a decir A ver, tengo que resolver esto Siempre de alguna forma Estas cosas salen ¿No? Entonces no se trata Como decir Pues lo meto un cajón Y cierro el cajón Y no pasa nada Si no No, porque al final Todas estas cosas Se manipulan De alguna forma ¿No? Al final te van a salir Experiencias Y cada experiencia Siento que cuando tú Tratas de hacer la vista gorda O de voltear a ver A otra parte Y te está saliendo eso Al final se vuelve a repetir Yo creo que cada vez Como más fuerte Para cada persona ¿No? Sí, yo creo que De verdad Justo lo que decías ¿No? Como más fuerte O sea, yo de verdad No veo como que En la vida Te empiezan a salir Como estas señales ¿No? O empiezan a pasar Estas cosas Si no los ves Entonces es más fuerte Si no lo ves Es más fuerte O sea, realmente Es algo que la vida Te dice Te está tocando la puerta A lo mejor así Así Y de plano Si no es ¿No? O sea, por eso yo creo Que hay tanta gente Por ejemplo Que de plano Les da un infarto Porque tenían tantas cosas Tanto estrés Tanto que trabajar Y claro Es mucho más fácil Cerrar la puerta Del cajón Pero la vida De alguna manera Te está diciendo Como, oye Aquí hay algo ¿No? O sea, aquí hay Algo que tienes Que voltear a ver Si no lo ves Esto va escalando Y escalando Hasta que te para De plano ¿No? O te da una gripa De, ¿sabes qué? No puedo ni ir a trabajar Me estoy muriendo Algo pasa Y la seguridad Y la seguridad Del ser humano Necesita esta certeza Esta fe Esta seguridad De que todo va a estar bien ¿No? Al final Ya lo estamos viviendo No nos da No nos da ni seguridad ¿Qué pasa aquí? Sí, aquí siento La pregunta ¿Qué es ser espiritual Neta? De esta pregunta El trabajo de todos los días Las adicciones Un poquito Constantemente buscando cosas O sea, hay tantas adicciones De tantas cosas Hasta el mismo celular Las redes sociales Y todo O sea, hay Adicciones a mil cosas Que todos las tenemos No es solamente un No, yo no me drogo O sea, ni siquiera O sea, es como pensar Ahorita en este tema Con las adicciones De drogas O sea, obviamente Sí son distractores Y son cosas Que nos hacen evadir Nuestra realidad Completamente La cual Para empezar a sanar Es Regreso a lo mismo ¿No? Ser conscientes De cómo estamos viviendo Nuestra vida Estar presentes En el momento Conscientes En nuestras decisiones En lo que es Bueno para nosotros Aún corto Y largo plazo ¿No? Sí Entonces yo creo que Haciéndonos estas preguntas De cómo cubrimos Nuestras necesidades También podemos encontrar Como muchas cosas A mí me ha pasado Muchas veces en terapia Que me dicen Pues no sé por qué vengo No sé por qué estoy aquí Pero siento Como que necesito algo Vaya Vamos Ok Por lo menos Ya estamos siguiendo Esta necesidad Sí, claro Esta búsqueda ¿No? Pero ¿Qué es lo que necesitas? Cada quien Tiene su Su propio ritmo Repito Es muy personal Este proceso Y cada quien Se va a tomar el tiempo Que necesite Y que quiera En este Pues en este proceso Otra vez repito Entonces Pues sí Como Estarnos cuestionando Continuamente Nuestros pensamientos Nuestras emociones Súper importante No dejar pasar Como Estoy enojada Prefiero Mejor ahorita Yo no voy a hablar Con Mi amiga Porque me hace Enojar mucho O ya no Lo voy a hablar No, a ver ¿Qué es lo que te hace Enojar? ¿Qué siento? Sí ¿Sabes? Yo creo que Y sabes qué Sobre todo En esta En esta cuarentena Que es como Bueno, lo platicamos Ayer en nuestro taller Pero Es como si fuera Un experimento ¿No? O sea, al final Estamos como en un Big brother Digo, habrá gente Que esté sola Habrá gente Que esté con su Esposo Con su familia Con, no sé Pero al final Es como si fuera Un experimento Y al final También se vuelve Como un hoy express De emociones De sentimientos Justo hoy yo platicaba Le estaban platicando A alguien Cómo No sé Yo la semana pasada Un día de verdad Sentí un enojo Pero un enojo Y un mal humor Que yo decía ¿Pero por qué amanecí así? O sea, todo está bien Nada cambió ¿Por qué me siento así? Y realmente Justo creo que es eso O sea, el primer paso Y para mucha gente Que nos está viendo Que a lo mejor Jamás ha conectado Con su espiritualidad Y de verdad es como ¿Cómo empiezo de cero, cero, cero? Es justo lo que dices Como de observarte O sea, a ver No es como Voy a ser espiritual Y hago yoga Y soy el rey De la espiritualidad O sea, no es así Para nadie, ¿no? Como dices Tú llevas un proceso de años Yo también llevo Un proceso de años Cada proceso es diferente Pero yo creo que Una buena manera de empezar Es justo observar Estas cosas Y decir Yo les prometo Que la semana pasada De verdad yo decía ¿Por qué me siento así? O sea, ¿por qué estoy De tan mal humor? ¿Por qué siento este enojo? Y en lugar de decir No, es que no quiero estar enojada Entonces, güey No, fue como un Ok, a ver Hoy estoy enojada Es como si Yo te lo juro Que se lo oí A amigas de decir Les digo Es como si vas al kinder Y están las figuritas De las caritas de Hoy cómo me siento Hoy me siento triste Hoy me siento feliz O sea, lo más básico Ok, hoy me siento enojada Entonces es como También aceptar esa emoción Y decir Yo de verdad Hice una lista Y decir Estoy enojada Está perfecto Se vale estar enojada Hoy me siento así Hice una lista Y escribí A ver ¿Qué es todo esto que siento? ¿Por qué me siento así? Y de verdad Hacer esta lista Y escribirla en mi celular Así Me senté en las escaleras Estaba yo Subiendo Pasar ejercicio Y de repente me senté Y me puse a escribir Y dije A ver Estoy enojada por esto Por esto Por esto ¿Por qué siento este enojo? Y yo creo que justo eso O sea, el primer paso Es voltear y decir ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? O sea, en lugar de ignorar Las cosas y decir Aquí no pasó nada Vamos a seguir O sea, no Sí Está cañón esto que dices Y ahorita como que Estoy recordando un poco Cuando Cuando empecé A notar muchísimos cambios En mí Pues hacia bien ¿No? O sea, para bien Que empecé realmente En paz conmigo Feliz Estaba contenta Con el trabajo Que estaba haciendo Etcétera Muchas veces me pasaba eso Que igual estaba enojada O estaba triste O tenía ganas de llorar Y era como No, 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 no Esta emoción Ahorita no la quiero sentir Porque todo está bien Todo va bien Y va a arruinar todo Y al final Nunca vas a regresar Desde cero ¿No? Entonces Entender Que sí es un proceso Pero Nunca Nunca va a haber Como Un Ya me gradué De esto Entonces Es como El saber Desde dónde Estás haciendo Entonces es Ay, no sé Me quedé trabada Entonces no sé Si me siguen oyendo O solamente Es mi celular Como que se está trabando Pero sí se escucha Se medio traba La imagen Pero sí se escucha Ahí está Ay, no Ahora otra vez No se escucha nada A ver No sé qué está pasando Que no se escucha Espérame un segundo A ver La gente que nos está viendo Escucha lo que dice Alex Es que no se escucha A ver Te voy a Te voy a quitar Te voy a quitar Ajá Con Instagram Que tenemos Algunas fallas técnicas Pero No se preocupen Vamos a arreglarlo En este momento Ahí está conectando No sé por qué Pero ahí está Ya se escucha Ay, qué pasa No sé qué pasó Sí Quién sabe por qué Se trabó Pero ya está Ah, otra vez se trabó Ahí está Es que como que se trabó Si tienes wifi Y si lo quitas No, otra vez no se escucha ¿De qué está pasando? A ver, habla No, ¿verdad? A ver Voy a volver a hacer lo mismo A ver, no sé qué pasa Pasa Pero Esperemos que ahora sí se logre Ustedes disculparán Pero bueno Últimamente No sé qué sucede No sé si en mi Instagram Ok A ver Ya ¿Me escucha? Ya Ahora sí Ya Ahora sí se escucha Se trabó un poco Pero ahí va Sí No sé qué está pasando Con Instagram Pero Ay no Creo que otra vez no se escucha Lo voy a Voy a Quitar este live Y voy a empezar uno nuevo Ok Para que se salgan Y se vuelvan a meter Lo voy a finalizar Y lo vuelvo a Ok Para todos los que nos están viendo Perdón Voy a finalizar este live Y